Como arranco esto, primero lo que quiero decir es que En los últimos capítulos me han hateado muchísimo En base a la dificultad con la que he jugado Y la verdad amigos es que Tengo un canal llegando camino a los 700.000 suscriptores La mayoría de ustedes me conocen No me gusta mentir En Youtube podes mentir una vez, dos veces, tres veces En la cuarta no te ve ni tu mamá, créeme Y no tengo necesidad de mentir Si en el partido que hice contra Robert Que es fuera de modo carrera Porque explíquenme ¿Cómo puedo jugar contra la plantilla de otro Youtuber En mi modo carrera? No existe Aún así hubo mucha gente que me hateó Porque ¿Cómo puede ser que Maestro, estoy haciendo Fuera de modo carrera La plantilla de Robert Mi plantilla Y las hice jugar En dificultad máxima Es verdad que en pantalla salió que la dificultad era principiante Pero al momento de jugar Jugué máxima ¿De qué me sirve mentir? Hay que ser muy boludo para mentir Y ganarse hateo completamente gratis Además No soy tan malo A ver En el último FUT Champion que jugué Hice un Elite 3 23 partidos de 30 Y ustedes saben que Generar eso No es para nada fácil Ahora bien Vamos a lo importante Llega el Virgoncho de vacaciones Y nos encontramos con una liga Que no te digo que está definida Ni por casualidad Pero ya tenemos al menos Tres puntos de diferencia Sobre el rival Cuatro puntos de diferencia Sobre el rival Y un partido menos Habrá que ver qué pasa con el Real Madrid Que es un equipo que tiene un partido menos que yo Tenemos ahí No es tanta la diferencia Veremos qué pasa Amigos es verdad En el último partido Nos hemos enfrentado al Real Madrid Nos ha ganado en una tanda de penales Junto con el Turulo La cual fue recontra reapoyada Quiero que rompan literalmente Los likes y suscripciones Que son gratuitos Vamos a venir un partido contra Betis Viene otro partido contra el Real Madrid De Copa de España Y después tenemos Champions League Contra el Atalanta Así que vamos a comenzar Pero antes Quiero comentarle algo Tengo unos ojeadores en Argentina No dentro del modo carrera Acá donde lo están viendo No, a ver, acá Fuerzas básicas Acá tengo una Que es que Bien Pichamos algunos Juan Pablo Diego Castillo Jorge Delgado Este no es gordito Es Delgado Yo a veces siento que por estas cosas No me sale Messi Y me han dicho Me han dicho Amigos míos Que tengo que ir Por el nuevo goleador argentino Porque es verdad Que yo tengo al Pistolero Suárez Lo tengo a Griezmann Lo suelo utilizando Por la banda Pero lo tengo al Autor Martínez Lo voy a ir en busca de Adolfo ¡Adolfo! ¡El goleador! ¡El jugador! ¿El nuevo Batistuta argentino? ¿El nuevo Crespo argentino? ¿El nuevo Cugagüero argentino? No sé Yo voy a ir en busca de él Adolfito Querido Iniciar búsqueda Adolfito Quiero pedirle a que ¿Sí? Y preseleccionarlo a Adolfo Adolfo 20 años 1 metro 90 Si se enoja Te cago a trompada Es mínimo Quiero que me averigüen Porque lo quiero Quiero Junto con Lautaro El futuro de este Barcelona Me da mucha intriga Que va a pasar con Adolfito Gaich Pero a concentrarnos Acá Primer partido Luego de una derrota Que nos dolió mucho Y 2 a 0 Eriksen y Neymar Bien Neymar De penal Y Messi Messi Está hecho mierda Roles Messi ¿Qué? ¿Qué? Se viene Se viene hermano Se viene Bien Me gusta Conferencia de prensa Vengo de perder Vamos Vamos hermano Porque acá La picanteo fuerte No solamente triunfo Ganamos Gustamos Y goleamos Bro Esta copa La liga Y espero que la champion Van a ser nuestras Me estoy cagando Me voy A ver team Estamos listos Se viene partido nuevo Frente al Real Madrid Lo que hice El único cambio que hice Fue puse estos dos juveniles De las fuerzas básicas El equipo está acá Sabemos que la dificultad Es difícil Y la voy a mostrar ahora Guardamos el equipo Salimos a cancha Y quiero la victoria Amigos Configuración del partido 5 minutos Ultimate Más para arriba no hay Volvemos Ultimate Salimos para acá Y vamos para cancha Hoy hay que ganar Hoy comienza la revancha hermano Santiago Bernabéu Que pedazo de estadio El mundo pendiente De este partido Mirá el tifo Que clavaron Vamos team A no relajar hermano A no relajar Que ya sabemos Lo que pasa acá Extraño al Turbulo hermano Extraño al Rey Como me hicieron reír Boludo Mirá hasta donde viene El pistolero No Que se sabía jugando Para atrás Acá la recupero Quiero dar el pase Para Jordi Vamos team Arrancamos complicado Amigos Va a estar duro Esto hermano Va a estar duro Esto Como me tiene la pelota El Real Madrid Por favor Ojo Bien Bien Jordi Vamos con un poquitito Los que tenemos Que tener la pelota Somos nosotros Hermanos Bien viejo Bien Bien pistolero hermano Bien pistolero Adentro Uno hace Uno a uno No hay que perdonar No hay que perdonar Recuerden el consejo Que les vengo dando Siempre primer palo Suele ser muy efectivo Ojo Pero arquero Puño Maestro Bajala Por favor Me gusta la presión Que vayan sintiendo Que también Estamos nosotros Hermano Paseleo Ojo Ojo acá Terrible primer tiempo Terrible primer tiempo Con tu presión Los dos Con muchas ganas De ser protagonistas Los dos Presionando muy alto Yo me mando una cagada Tuve que sacar del medio Y por ahora el partido Con gol de Hazard Está uno a uno Igual para mi Lo hizo el pistolero Metemos cambios Messi de enganche Por Eriksen Y entra Tiaguito Almada Por la banda Hermano Santiago Bernabéu Lo va a ver a Tiago Debutar en un estadio Que todavía no ha jugado Juegue Tiaguito Toda tuya Tiago Me vuelvo loco Hermano Ando a festejarlo Con Tiago Con Tiago No Que chupa culo De Messi Que es Boludo Pero si Pero si la hizo Toda Tiaguito Vas y saltas Con No Mira la hizo Toda él Hermano Toda Toda Tiago Como no lo vas a ir A abrazar Ney Por estas cosas Te voy a terminar Limpiando Hermano Dios mío Ney Te banco Te banco duro Te fui a buscar de nuevo Pero el saludo Era con Tiaguito No chocar el culito Con Messi Acaba de entrar El hijo de puta Es joven No le sé Si la puedo sacar Claro Paroleo Huevo Leo No huevo Vaya la valla Me vuelvo loco Los huevos La fuerza Y la dureza Que tiene Messi En el mano a mano No es digno De un enanito Como es así hermano Mira acá Contra Varane Lo tuvimos de hijo La peleamos Y como siempre digo Primer palo Da buenos resultados Nos volvemos a poner ventaja 3 a 2 En la ida Bien Barcelona Tengamos la pelotita Una Una más Quería una más Pero no eh Nos hemos llevado En la ida El Virgoncho Va a saludar a Zidane Y le dice Zidane A ver si un día Me tocas en sobre Pelado hijo de fruta Las posiciones Están así de momento Jugamos un nuevo partido Le llevo 4 al Atlético de Madrid Que tiene un partido Más que yo O sea Me puedo ir a 7 de él Vamos a simular este partido Y vamos a ver Como salimos Frente al Getafe Somos locales No debería haber Problemas No debería haber No hubo Umtiti Griezmann 2 a 1 Acá estamos amigos Semifinal Ida Ganamos 3 a 2 Frente al Real Madrid De visitante El Atlético hizo lo mismo De visitante Un 2 a 1 Frente al Villarreal Y debemos ganar la vuelta Pero antes de ganar la vuelta Tenemos que ver Como viene Esto que viene Riquísimo 7 puntos Frente al Atlético de Madrid Si volamos este partido Somos locales Frente al Ibar Deberíamos Llevarlo adelante Sin problema 2 a 0 Arte Y el Torito Martínez Que cuando entró Suárez Martínez Y Almada Convirtieron Me encanta Me encanta Vamos a simular este partido Es partido de ida La vuelta La podemos llegar a jugar Dependiendo El resultado que tengamos De visitante Deberíamos ganarle Con lo justo Simulamos porque tenemos Real Madrid Simulamos porque tenemos Partido de Champions Frente al Atalanta Y no puedo No puedo El equipo se las tiene Que arreglar solos El Virgoncho arma Y ellos ejecutan 2 a 1 Lesionó Busquets La lesión De Busquets Puede ser fuerte De verdad Y este por este Y ahí Estamos para salir A cancha Frente al Real Madrid La vuelta Hay que dejarlo Afuera de la Copa Al Real Madrid Ponemos la táctica La 4-2-3-1 Y arranca el partido Vamos team Vamos que se puede hermano Vamos a meterle presión Ahí está ¿Me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? Pensé que la habíamos atajado Por favor Tiago ¿Cómo vas a gritarme un gol? Si vos sos de la masía hermano ¿Dónde está? El respeto por tu casa Viejo Lo liquidamos de contra Pierna abierta Porque dije Como le defino Muy seguido Al primer palo Quizás me achica La máquina Cosa que no pasa Y le definí Cara abierta Al segundo palo Bien 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 No me gusta Estar jugando De contra de locales Me lo quiero llevar puesto Hermano Los cambios de siempre En el entretiempo Lo vamos a poner a Messi Acá de enganche Va a entrar Tiaguito Almada Que hizo un gran partido Un gran partido En el Santiago Bernabéu Y vamos a ver Que pasa No me siento cómodo Global de 4-3 Necesito un gol más Hermano Ay hermano Estoy cagado viejo No llevamos el duelo Dejamos afuera El Real Madrid Muy disconforme Con el juego Debo confesarlo Aunque es un rival Durísimo Obviamente Lo más importante De este capítulo Ha sido Que fuimos A buscar A nuestro jugador Estrella Que queremos Para el próximo mercado Que es Adolfito Gaich Adolfito Lo negociamos Lo traemos Adolfito Adolfito Lo pidió Messi Adolfito es nuestro Pagamos Y Adolfito es nuestro Ahora vamos a empezar A negociar Adolfo Bienvenido A Barcelona Mirá lo que es Ese corte de pelo Adolfo Me vuelvo loco Adolfito llega Al club Bienvenido El nuevo goleador Messi lo quería Messi lo tiene Llega Adolfo La nueva estrella Del fútbol Argentino Un goleador Que la viene rompiendo En todos los sudamericanos De la mano De las selecciones juveniles Amigos Hasta acá Este primer capítulo Lo tenemos a Gaich Una joven promesa Que queríamos buscar Hemos ganado Una semifinal Frente al Real Madrid Y nos queda la final Mucho por delante Mucha procepción En este Barcelona Sigan apoyando Denle like Suscripción Que es completamente gratuito H.O.M.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L